Monti busca el apoyo del eje franco-alemán. Continúa el periplo europeo del nuevo primer ministro italiano Mario Monti, que tras pasar por Bruselas, se reúne este jueves en Estrasburgo con Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, una minicumbre sobre la crisis de la deuda en la Eurozana. Una cita importante para los franceses es que los alemanes centran en los problemas de Italia, e informal y sin orden del día para los italianos. Sus prioridades son la reforma de las pensiones y del mercado de trabajo. Más o menos tenemos una idea clara de las cosas que hará Monti, pero no conocemos las medidas concretas, las privatizaciones y la liberalización del mercado. De momento tiene una amplia mayoría y durante algún tiempo, si actúa con rapidez, nadie será capaz de votar en su contra. Los mercados desconfían de la deuda italiana y española, pero la francesa también está en el punto de mira. Crear los eurobonos, reforzar el mecanismo de estabilidad e incrementar el papel del Banco Central Europeo son las medidas propuestas para evitar el contagio.